Este es un encuentro muy importante porque la idea de esta reunión es precisamente explicar las herramientas que tenemos y necesitamos de ustedes para que propaguen esta información en el territorio. Muchas veces tenemos herramientas que no usamos por falta de información. Tiene que ver también con el rol del Estado, a veces se pone en discusión, pero hay un claro rol del Estado en impulsar el desarrollo económico de la sociedad, en este caso de Entre Ríos. Nosotros creemos en ese rol del Estado, en facilitar por parte del Estado la generación de riqueza y de empleo en el sector privado y parte de esa tarea es a través del crédito. También es muy importante esto que nos está pasando con estas líneas de crédito, las que ya presentamos, la del financiamiento de cadenas productivas, el financiamiento verde, del financiamiento de mujeres y desarrollo productivo, en pocos días tomaron el primer crédito que habíamos puesto a disposición de los productores. Lo mismo nos pasó con Agroactiva, a las horas ya se había cubierto esa demanda y teníamos una lista de espera. Esto habla de la avidez por el trabajo, por la producción, por aumentar la capacidad productiva y de empleo que tiene nuestra sociedad y a mí me sirve mucho eso, porque estamos pasando obviamente una crisis económica y social como nunca antes vimos. El sector productivo en nuestra provincia, aún a pesar de estas tremendas dificultades también por las que atraviesa, no baja los brazos y es un ejemplo también para nosotros, para los que tenemos responsabilidades en el sector público. Acá gestionamos sin plata y eso exige un enorme compromiso, una enorme militancia en la gestión pública. También esto, trabajar junto con organizaciones como la del CFI para mejorar la posibilidad de entregar créditos a nuestro sector productivo, una cosa muy importante, lo dijo Nacho, potenciar y apalancar una herramienta muy buena que tiene la provincia que es el Fondo de Garantías de Entre Ríos. Lo vamos a poder apalancar y muy bien con esta colaboración del CFI. Y celebro nuevamente que estén hoy acá. Yo tengo una relación con el CFI incluso familiar. El CFI se origina en un momento de nuestra historia donde mi abuelo tuvo una participación importante allá por el gobierno de Fernández y siempre me hablaba de cómo había sido la génesis de la decisión de la conformación del Consejo Federal de Inversiones, de la decisión de tener o de contar con este instrumento también en un momento donde el de desarrollo empezaba a ser una palabra conocida, el desarrollo económico. Y también el CFI habla mucho del federalismo, de la importancia también. Y yo sé que el CFI, recién lo hablábamos con Nacho, trabaja mucho también en la interrelación de experiencias.